a los buenos días en este día quiero mostrarles un reto el reto consiste el reto lo inició el mundo de diana tiene un lindo contenido este reto consiste en realizar una maceta triple ella utilizó un recipiente de refrescos y quien quien vi este reto que fue tan bonito fue sandy cactus y suculentas ella utilizó recipientes de altura y les agregó un gatito y el gatito me encantó ella les puso una pintura de aceite y le puso sandy cactus y suculentas le puso a su vídeo un lindo mensaje a la primera maceta le puso el mensaje los cielos cuentan la gloria de dios el segundo mensaje que le puso a su segunda maceta fue todo es posible con fe y el tercero le puso esfuérzate y se valiente ella realizó este reto muy bonito cuando yo vi este reto dije no yo tengo que hacer este reto de las tres macetas de recipiente que fue que me encantó a mí hacer este reto y ella hizo este reto le puso un gatito el gatito muy bonito y lo puso en medio de las tres macetas de la triple maceta ella hizo un gatito con un molde de silicona y le mezcló con una mezcla de yeso y ella dice que para que la mezcla de yeso quede bien tiene que quedar cremosita y quede tiene que quedar bien hecho para que no se formen horribicios mientras se está mezclando ella invitó a otros jardín a otros canales hacer él el reto invitó a los pinchos a los pinchos el jardín de miel a isabel fajardo invitó a varios canales a hacer esto y me encantó este reto mira el reto que yo lo hice yo lo hice con 3 semillas de coco que me encanta cuando tú utiliza las semillas de coco siempre siempre las plantas les encanta y se te ponen divinas yo utilicé 3 y las uní con un alambrito les puse unas suculentas pequeñas de varios colores las puse las uní con un alambre como puedes ver mira qué lindo me quedó y me encanta mostrarte todos los retos y también estuve viendo el canal de día el mundo de diana como había hecho ella su reto tú sabes que los retos nos unen a nosotros para conocer otras personas y es muy bonito el mundo de diana ella recicla tres botellas ella dice que lo importante es reciclar y aquí está el reto abierto para quien le guste reciclar las plantas está mi canal aquí están las macetas y ella utiliza la técnica de de plancha para que para las orillas de las botellas y dice que aquí abajo le hace tres orificios y dos de ellos que tengan y los y los une los tres y pone una sobre otra y también se le ve muy bonito ella utiliza pintura blanca para pintarlos como puedes ver es muy bonito como ella realiza el reciclaje con las tres botellas y me gustó mucho mira quiero mostrarles también en este momento a mis orquídeas mira qué belleza de orquídeas yo dije tengo que mostrarle a mis suscriptores mis orquídeas tan preciosas mira las flores de mi jardín y quería mostrarle este cuadro de la bodeguita que yo tengo que me encanta que dice la bodeguita de medio mira qué bonito y esté tocando una guitarra mira qué belleza quería mostrarte lo para mí es qué belleza y miren la savia que tengo está hermosa y tengo estos enanitos mira que dicen huelco y mis pingüinos mira qué lindo los pingüinos me gusta mostrarte todo y es muy bonito cómo se realizan los retos porque cuando nosotros usamos los retos esto sirve para para unir a las personas y es muy importante esto y y y Quiero contarles una pequeña historia Que es muy bonita Como tú sabes a mí siempre me gusta Contarles las historias Y darles mensajes y todo En esta mañana quiero contarles Que yo tuve un pasado humilde Aunque mis padres no querían Tener mucho dinero Pasaron trabajo Para que les alcanzara para vivir Así que crecí con las mismas Creencias negativas Acerca del dinero Que la mayoría de la gente Sabía que tenía que cambiar Mi manera de sentirme Acerca del dinero Para que mis circunstancias cambiaran Sabía que tenía que cambiar Completamente para que el dinero No solo me llegara Sino que se pegara Podía ver que las personas Tenían dinero No solo lo atraían Hacia ellas Sino también hacía que el dinero Les pegara Uno toma todo el dinero del mundo Y lo distribuye Equitativamente entre todas las personas En muy poco tiempo En muy poco tiempo Todo el dinero regresaría Bien acerca del dinero Lo atraería Lo atraería Como un imán Hacia ellos La mayoría del amor Mueve todo el dinero Y las riquezas del mundo Y lo hace de acuerdo con la ley Este es un principio eterno Y fundamental Inherente a todas las cosas Que cada sistema filosófico En cada religión Y en cada ciencia No hay manera de escapar A la ley del amor O sea que lo que quiero decirte En este momento Que la ley más importante Que existe Es la ley del amor Y le debemos temer A tener amor A todas las cosas Mira yo le tengo amor A mis plantitas Y mira que lindas están Mira que lindo El reto que te hice El reto se ve tan bonito Y se ve tan especial Y me encanta Mira este Este se los conseguí Para poner macetitas en él Mira que bonito se ve Para arreglar mi jardín Y quería mostrártelo Es un tronquito Con una flor arriba Mira que bonito Y da vuelta Y quería agradecerte Por estar en el jardín de Sophie Por estar aquí Y quería saludar A Martin Mascotas Que es un canal Muy bonito Que siempre me saluda Quería saludar A Marta Variedades Que es una amiguita mía Que siempre me ve Ellos son Son personas Que yo les Les he llamado Y son muy especiales También quería saludar También quería saludar A mi amiga Esther Esther es una amiga mía Muy linda Quería saludar también A Sarita No sé si ella ve mi canal Pero Sarita es muy especial Para mí Es una amiga mía Que ha sido como mi hermana Y ha sido muy linda Conmigo Y quería saludarlo En el jardín de Sophie Y desearle Que todo le vaya muy bien Y también A su hija Annie Que es muy linda Y también Quiero saludar A una amiguita mía Que yo La tengo mucho cariño Y ella se llama Chinita Y de verdad Es Chinita Y es muy linda Y quería Quería decirles Que muchas gracias Por ver el canal De Sophie Y invitarles A unirse a mi canal Porque es muy bonito Y muchas gracias Y quiero agradecerles Por estar aquí En esta mañana Y ayudarme A hacer el reto Los retos son bonitos Porque nos unen Y unen a las personas Quiero darle las gracias Por todo Y despedirme Muy amablemente Hasta luego Y adiós Y despedirme Y despedirme